Agradecemos la invitación de la Secretaría de Turismo a promover nuestra fiesta más grande de Rosario, ya que Rosario nació precisamente con un Rosario y dedicado a nuestra Madre Santísima. Tenemos una imagen hermosísima española y ella es el atractivo más fuerte del turismo religioso que tenemos en Rosario. Ella acarrea gente todo el año y en especial en su novenario y en su fiesta. Podemos decir que alrededor de unas 45 mil personas se mueven alrededor del novenario y de su fiesta. Queremos invitarlos a participar, que descubran la fe de un pueblo, la magia del pueblo de Rosario, que precisamente es uno de los instintivos más importantes de la magia de este pueblo. Un pueblo que tiene fe, un pueblo que lo profesa, que lo manifiesta, no solamente en el corazón, sino públicamente. y esperamos su visita allí en el Rosario. Van a quedar con un muy buen sabor de boca y con ganas de volver. Le paso los micrófonos a Don Luis, que...